Está bien, no puedo, no entiendo, no sé cómo entrar, no, 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 esto no es para mí. Para acá somos pro. ¡Pro! Vení, 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 vení. Qué brazo, papá. Enseñame cómo hacerte porque no sé entrar, no sé entrar o cosas. Bueno, este es el icono de Instagram. Sí. Entrás. Sí. Bueno, pones tu nombre de usuario, que va a ser doble y un bajo carrito a ustedes. Sí. Bueno. ¿Y ahí? Y acá es donde subís una foto y acá es donde subís una foto. No, no, pero este no es el que cree que se baila en el TikTok. No, no, es el TikTok. TikTok, eso lo sabe gente, ¿no? Sí. ¡Cállate! ¿Qué pasó, papá? ¿Y el TikTok para qué es? Ah, vi el icono este ahí. Entonces, acá grabas un video. Sí. Y vas a tu cuenta que es doble y un bajo carrito a ustedes. Sí. Y ahí empezó a hacer la... ¿Y eso es para bailar lo que haces? Sí, para bailar. ¿Y yo puedo bailar también? Sí. ¿Y la gente lo ve? Sí, sí. Entonces que me sigan. Para toda la gente, que nos sigan a doble y un bajo carrito a ustedes, que se viven en mis redes sociales. Saludos para todos. ¡Chau! 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 ¡Gracias!